Y nos vamos nuevamente a Asturias, estamos en un recorrido donde vamos a pasar cuatro acciones que tienen que ver con una filosofía de vida. Volver al pueblo, volver a lo artesanal, volver a lo que es rentable, nos permite vivir bien y nos permite disfrutar mucho. Porque además de comernos el queso, además de poner un vino de Routini, nos lo llevamos de acá. Nos llevamos un Malbec que sirvió y nos enamoramos de algo que tiene una denominación de origen. En un programa hemos presentado el Cabrales, que no tiene nada que ver con nuestros amigos cafeteros, salvo el glamour. Y en este caso el Gomono es uno de los más afamados quesos artesanales de cuantos se elaboran en Asturias, norte de España. El entorno es único. Se elabora en el Parque Nacional de los Picos de Europa, que fue el primer parque nacional de España. Y allí los pastores aprovechan los pastos que hay durante toda la primavera y el verano. Y luego en el invierno y otoño se aprovechan los pastos del valle, de las praerías de la zona baja. El queso de gamoneo se produce en concreto en el macizo occidental de los Picos de Europa, en los concejos de Onís y de Cangas de Onís. Si tuviera que definir el queso de gamoneo con una frase sería que el gamoneo es una forma de vida. Todo empieza con la transhumancia de los pastores de los picos de Europa. En invierno estar elaborando el queso en los pueblos. Y en primavera subir a la zona de los picos con el ganado y estar elaborando el queso en el puerto. La materia prima es lo básico y principal para la elaboración del queso de gamoneo. Se elabora con leche de vaca, oveja o cabra y mezclas entre las dos o las tres leches. Tiene que ser ganaderías que estén en los concejos de Onís y de Cangas de Onís y que estén registradas en la denominación de origen. Lo más singular de este queso es que como es un queso que elaboraban los pastores en las cabañas de los picos, es un queso ahumado. Entonces el primer secado del queso es con humo. Después del ahumado el queso se lleva a las cuevas para acabar su maduración. Como se lleva haciendo desde siglos y siglos. Se elabora entre 20 queserías, que son 16 que elaboran en el valle y 4 que lo elaboran en el puerto. Es un aliciente para fijar población en el mundo rural. Es importante en la economía local y comarcal. Otro punto bastante importante es que el turismo cada vez se interesa más en la elaboración de los quesos artesanales. El queso de gamoneo podemos encontrarlo evidentemente en Asturias, en Madrid, Barcelona y en sitios especializados en tiendas gourmet. Y cada vez se está utilizando más en cocina.